Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes acabó con sabor agridulce tras empatar con Atlas. Terminar empatando un duelo en el que su equipo se fue dos veces arriba en el marcador dejó insatisfecho al técnico de Santos Laguna, Eduardo Fentanes, quien aceptó ese sabor agrio tras el 2 a 2 de este jueves en el Estadio Jalisco ante Atlas. Hay que hacer el análisis adecuado, bajar las pulsaciones, revisar el video para sacar conclusiones objetivas. En términos generales, es un punto más de visita. Fueron dos visitas seguidas. Volveremos con 4 de 6 puntos. Agridulce sensación porque no logramos sostener dos ventajas, dijo. Sabíamos que sería un partido complicado e intenso. Estábamos preparados para eso. Al final de cuentas, Sumar es bueno. Los jugadores están molestos porque la aspiración es buena en el torneo. Santos anotó por conducto de Marcelo Javier Correa y Juan Bruneta y lo hicieron en su segunda salida al Hillo y de este par de visitas sumaron 4 de 6 puntos. Hay que seguir trabajando y si el equipo sigue con esta senda de visita, vamos a alcanzar los objetivos planteados, añadió. Por otra parte, Fentanes revela que Merson Rodríguez le informó los motivos por los que no rindió en la MLS. Eduardo Fentanes destacó la llegada del volante colombiano Merson Rodríguez, pues confía que en Santos Laguna retomará todo ese potencial que mostró cuando estuvo en Millonarios, sobre todo porque las condiciones le favorecen. Si me gusta, es un volante por derecha o izquierda. Es de ese biotipo colombiano, muy explosivo, tiene buen drible, con características que no tenemos y nos vendrá bien. Tiene revancha importante, trae hambre. Su paso por la MLS no fue lo que esperaba por factores que me compartió. Nos vienen bien esas ganas de retomar lo que estaba haciendo en Millonarios, expresó el estratega. Explicó que esos factores que le impidieron explotar en Miami fueron principalmente la adaptación, la parte personal, su familia que no pudo estar cerca. Emerson ya se encuentra en exámenes correspondientes con el club y en las siguientes horas se hará presentación oficial. Por último, Lucas González llega con la sudadera del osito que augura un paso efímero por Santos Laguna. Lucas González llegó este jueves a la comarca lagunera para reportar con los guerreros del Santos Laguna. El mediocampista argentino de 22 años arribó al aeropuerto internacional Francisco Sarabia alrededor de las 13 horas y a su llegada se le pudo arribar vistiendo la famosa prenda del oso sin cabeza. Esta prenda ha dado de que hablar en redes sociales entre los aficionados al Santos Laguna debido a que esta no trae el mejor augurio para los jugadores guerreros. Curiosamente, la indumentaria en color negro o blanco con el oso sin cabeza ha sido portada por jugadores que se han ido repentinamente de Santos Laguna y para prueba. El caso de algunos elementos como Alesio da Cruz, Leonardo Suárez y Jordan Carrillo. Los casos de estos tres futbolistas son peculiares, pues el neerlandés Alesio da Cruz llegó a la laguna a mediados del año 2021 para vestir la playera de Santos Laguna y durante sus primeros días en Torreón, el jugador fue visto con esta camiseta en las calles de la ciudad. Apenas seis meses después de haber llegado, Alesio se fue del equipo sin terminar su préstamo. En el caso de Leo Suárez, el sudamericano llegó a la laguna a principios del 2022 también vistiendo esta playera. Sin embargo, tras un buen año jugando a préstamo en Santos, el jugador regresó a las águilas de la América. Por otra parte, Jordan Carrillo, canterano de Santos, vistió esta playera cuando apenas daba sus primeros pasos en la primera división. Salió a préstamo rumbo al Real Sporting de Gijón de la segunda división de España.